El virus del COVID-19 ya afectó a la Fiscalía de Jalisco. Se reportan 10 mandos de la dependencia que han dado positivo. El titular de la Fiscalía de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, informó que las áreas de comunicación social, la de investigación criminal y la de asuntos de género han sido afectados a sus titulares, pero aún así señala que sigue operativa la dependencia. Habla Gerardo Octavio Solís Gómez, fiscal de Jalisco. Seis altos mandos de la dependencia en este momento contagiados. Algunos ministerios públicos y también del personal de la policía, un comandante y alguien de su familia. Lamentablemente, pues sí, están aislados, áreas completas, donde estamos haciendo un esfuerzo para que otras áreas cubran el trabajo y no se dejen de investigar en el momento que sea necesario. Pero sí, tenemos en este momento varios mandos del instituto. Señal informativa, Henry Saldaña.